vivir con un perrito y para aquellos que se duermen acudercados esta canción romántica que dice así y para aquellos que se duermen acudir esa noche en la última vez bésame, bésame mucho que tengo miedo de perderte después bésame, bésame mucho como si fuera esta noche la última vez bésame, bésame mucho por favor que tengo miedo de perderte después quiero tener esta noche mirarte en mis brazos verte junto a mí piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos un besito de aquí bésame, bésame mucho como si fuera esta noche la última vez bésame, bésame mucho por favor bésame mucho por favor que tengo miedo de perderte después bésame, bésame mucho por favor bésame mucho por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!